¿Por qué se cae tu vieja? ¿Qué me vas a caer? Estoy hablando yo Ya creen la gran mano que es una corona Ah, viejo le imprime Ah, es una lengua, es una lengua Ah, que no ¡Vean viejo sorete! Como les decía El tema de Latinoamérica es una cuestión que viene desde la época colonial ¿Está todo así?